Música Pueblo de Colombia, aquí comienza la presente emisión de orientación La tribuna de la patria por la grandeza de Colombia Bajo la dirección de Juvenal Betancur, que será de Juvenal ¿A qué horas trabaja el senador Benedetti? Esa es una buena pregunta Por la mañana pasa por donde Yolanda enseguida atiende a Vicky Luego Julio lo somete a una breve nota de 45 minutos Darío a otra de 55 y ya van siendo las 10 de la mañana Cuando da entrevista para la TV Suenan las campanas de las 12 y Benedetti atiende a Manuelito en Urgente, Bogotá Y a la 1 habla de fútbol y a las 12 está almorzando hasta las 4 Y a las 4 listo para que lo imiten Y a las 5 listándose para ir a Voces RCN Y sale a las 8 y lo agarra Yamil para que le cuente lo divino o lo humano Y a las 10 se queda en suite para dar declaraciones de farándula Benedetti habla de cohetes, plantas nucleares, estrellas del agua Del mundo salvaje, cacería en África Del matrimonio entre personas del mismo sexo Del partido de la U De las elecciones en Tanzania De Pistorius, de Gol, de la Vuelta al Trentino Del libro, del directorio telefónico Habla de culinaria porque todo lo del país le importa un culinario Habla de repollos, lechugas, coliflores Y agarra con artunduada, baila reggaetón Va al carnaval ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces este padre de la patria ¿A qué horas trabaja? ¡Ja, ja, ja, ja! Y ese mismo modelo Benedetti Está de moda en el Consejo de Bogotá Donde Sanguino sale a toda hora por todas partes Y hasta por el tubo del agua Abra el tubo del agua y le sale Sanguino ¿Qué mano de enemigos del trabajo escogemos muchas veces? Solo pendientes de darse vitilina y de trabajo muy poco O casi nada ¡Ja, ja, 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 ja!